Dios tiene un plan. ¿Se dieron cuenta? Está equivocada la fecha. Y realmente, no es que está equivocada la fecha, sino que este fue, hace cuatro años, el primer tema que presentamos aquí en la iglesia de Forest City. Y cuando estaba pensando qué predicar en esta mañana, me puse a ver ese primer tema sin pensar, simplemente recordando, porque estamos cumpliendo cuatro años en esta semana. Y sentí que tenía que volver a confirmar este tema de una manera rápida. Y si ustedes quieren verlo totalmente, este tema que a mí me sorprendió, solamente tiene 520 views. Pueden ir a YouTube, Channel, y ver este primer tema que prediqué cuando nos presentaron aquí a mi familia el 15 de junio del año mil... No, 2000 ha sido mucho. Del año 2019. Ahí lo pueden ver completo. Yo hoy lo voy a presentar los conceptos rápido. El día de ayer también cumplo 50 años bautizado. O sea, bodas de oro. Estoy cumpliendo bodas de oro. Y ya sabrán, no tengo, voy a aclarar, no tengo 62 años, porque generalmente se bautizan todos a los 12 años. Me bauticé a los 8 años y medio. Tuve el privilegio de ser la primera persona que bautizó a mi papá en su ministerio. En un bautisterio que era un tanque en una iglesia de un pueblo chiquito en Argentina. Y como el tanque me tapaba, mi papá cuando me metió en el bautisterio me tenía que tener en alto así para que no me tape el agua. Y me bautizó. No fue difícil bautizarme en esas. Y en ese momento que me bauticé, me entregué a Cristo, pero no entendía lo que significaba entregarme a Cristo. Y me acuerdo que cuando me bauticé, yo le decía a mi mamá, ya no voy a pecar más. Sí, la teología la tenía incorrecta. Pero el bautismo no tiene que ver con teología, tiene que ver con entrega. Y gracias a Dios, con todos los altos y los bajos, aquí estamos después de 50 años, caminando con el Señor. Pero quiero volver a repetir lo que prediqué el primer sábado que llegamos aquí con mi familia. Dios tiene un plan. Y quiero empezar con este versículo que está en Mateo 27, 31. Dice, después de haberle escarnecido, le quitaron el manto y le pusieron sus vestidos y lo llevaron para crucificarle. Aquí se está hablando de Jesús. Y entonces en ese contexto, en Marcos 15, 21, dice, y obligaron a uno que pasaba, Simón de Sirene, padre de Alejandro y Rufo, que venía del campo a que llevara la cruz. Cuando Dios aparece en tu vida y en la mía, muchas veces aparece en el momento menos pensado. Es más, muchas veces Dios aparece en el momento más oscuro de tu vida. Porque no eres tú el que buscas a Dios, sino es que Dios es Dios el que sale a buscarte a ti. Y por eso Simón venía del campo y hubo un tumulto allí en Jerusalén y cuando se acercó vio que había alguien que sobre la cual la gente insultaba. Había gente que lo insultaba y había gente que se compadecía. Y de repente un soldado le dijo, tú, lleva la cruz. Y sin quererlo, le tocó uno de los privilegios más grandes que tuvo algún ser humano en esta tierra. Llevar la cruz de Cristo. Los cristianos no creemos en la casualidad. Creemos en la causalidad. No hay nada en tu vida y en la mía que se le escape a Dios. Y Dios va guiando tu vida en la medida que tú lo dejas, va guiando tu vida a un punto. Y Dios tiene un plan con cada uno de nosotros. Y es más, quizás hoy haya llegado aquí a este lugar y estoy repitiendo lo mismo que repetí hace cuatro años. Dios puede haber traído hoy a alguna persona que no está hace cuatro años, que quizás hoy es el primer día. Bueno, déjame decirte que eso no es casualidad. Dios te trajo hoy porque Dios tiene un plan contigo. ¿Qué pasó con Simón después de ese día que llevó la cruz? De ese día donde la casualidad pareció tomarlo. No sabemos bien, pero podemos entender algo que está en Romanos 16, 13. Dice Pablo, dice saludar a Rufo escogido en el Señor y a su madre que lo es también mía. En el versículo anterior, no sé si se dieron cuenta, decían que Simón era padre de Rufo y aparentemente Rufo aparece después como un amigo de Pablo que Pablo lo saluda y parece que la esposa de Simón llegó a ser considerada por Pablo como si fuera su madre. Un momento de casualidad en la vida te puede transformar en un apóstol. Y si tú no te resistes al momento en que Dios te llama, Dios puede comenzar contigo un plan, el plan que tuvo desde la eternidad para ti, si es que tú lo dejas. Hechos 11, 19, 21 dice Ahora bien los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía no hablando a nadie la palabra sino solo a los judíos. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Sirene los cuales cuando entraron a Antioquía hablaron también a los griegos anunciando el evangelio del Señor Jesús y la mano del Señor estaba con ellos y gran número creyó y se convirtió al Señor. Simón era de Sirene y por lo tanto se cree que estos que fueron a plantar iglesias en esta región entre ellos estaba Simón. Dios tiene un plan para ti como tenía para Simón y Simón se encontró de repente con ese plan cuando se encontró con Jesucristo. Jesús después dijo no me elegisteis vosotros a mí sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca para que todo lo que pidieres al Padre en mi nombre Él os lo dé. no es que nosotros elegimos a Dios no es que el día que me bauticé yo elegí a Dios no, Dios ya me había elegido no es el día que tú viniste acá es que tú estás eligiendo algo no, Dios te eligió antes y Dios tiene un plan para ti. cuando vienen los embates de la vida nosotros comenzamos a dudar de ese plan eso es muy humano pero ¿quiénes son los que hacen la diferencia? ¿quiénes son los que ven la diferencia de Dios en su vida? ¿quiénes empiezan a vivir una vida de causalidad dejando la vida de casualidad? hay personas que creen y otras que no creen en la elección de Dios y eso tiene un impacto directo en sus vidas tú puedes hoy estar escuchando y decir no, este es un lindo sermón Joel me está queriendo convencer a mí de que soy elegido porque suena lindo eso hay personas que van a salir igual que como llegaron aquí pero hay otras personas que van a decidir creer en lo que Dios les quiere decir en lo que yo estoy transmitiendo yo simplemente soy un transmisor y a mí me gustaría que vean por favor los miembros de Forest City me gustaría que vean el sermón que predicamos el 15 de junio del año 2019 vayan al canal de Youtube y ahí van a ver si Dios fue fiel o no o vamos a ver yo hoy lo corroboro Dios ha sido fiel a pesar de todo Dios ha sido fiel ¿qué hará Dios con aquellos que creen? ¿qué hará Dios con aquellos que crean que han sido elegidos? bueno esto lo venimos repitiendo desde aquel primer sermón y me gustaría como les decía que lo escuchen porque ahí desarrollo mucho más los conceptos y hoy no voy a desarrollar todos los conceptos pero Dios levantará un movimiento con aquellos que crean Dios hará una diferencia en aquel que crea en aquel que no crea a pesar de que Dios lo ama a pesar de que Dios lo ha elegido no va a pasar nada no va a pasar nada en tu vida si no crees pero si crees allí comienza la realidad divina a meterse en tu realidad en la realidad de tu vida y cuando la realidad divina entra en la realidad tuya entonces comienza a haber un cambio comienza a haber transformación comienza a haber propósito y comienza a haber dirección vi una charla de TED Talk que Derek Sievers ahí decía cómo comenzar un movimiento y él daba ciertas características cómo se comienza un movimiento y la primera característica que tiene un movimiento cuando surge dice se me descuadró acá la pantalla dice un movimiento surge con un líder que tiene la valentía de estar solo y parecerle ridículo a los demás un movimiento surge cuando un líder está dispuesto a estar solo y parecer ridículo a los demás segundo para que surja un movimiento debe ser fácil seguir a ese líder no puede ser complicado tiene que ser fácil si no no se transforma en movimiento si no es para una elite no más tercero los primeros seguidores transforman a un loco en un líder para que surja un movimiento el movimiento no depende de un líder sino que dependa depende de los que lo siguen al líder que transformen a ese loco en un líder si no el movimiento no surge el líder los abraza como iguales cuando estos estas personas consideran al loco su líder y se juntan con el loco el loco no establece jerarquías sino que el loco simplemente se une a ellos para hacer algo en común no hay nadie más importante los seguidores así termina como surge un movimiento los seguidores llaman a sus amigos para que se unan al movimiento y yo aquel sábado 15 de junio del año 2019 hice una pregunta está la iglesia de Forest City dispuesta a surgir como movimiento está dispuesta la iglesia y saben que aquel día todos cuando dije esto todos dijeron amén fue fuerte escúchenlo en internet todos dijeron amén es más al final hice un llamado que pasaron todos absolutamente todos pasaron el llamado pero no es fácil pasar una cosa es decirlo y otra cosa es pasar por el proceso para que surja el movimiento otra cosa es pasar por el proceso que describen que describía aquí la la charla de TED Talk y vamos a analizar estos puntos un líder que tiene la valentía de estar solo y parecerle ridículo a los demás o sea esa es la primera característica ese líder ya surgió hace mucho tiempo y tuvo la valentía de estar solo y parecer ridículo ¿quién fue? Jesús Jesús fue un loco y él estuvo porque alguien yo sé que puede estar pensando ah que Joel es el loco está haciendo un movimiento no lo digo porque yo sé que muchos me han acusado de esto acá no se trata de personas acá se trata del loco que ya fue loco y que ya hizo todo para que nosotros podamos seguirlo y eso se llama Jesús es necesario que entendamos que ninguna iglesia local ninguna iglesia por más grande que sea depende de un ser humano ni depende de un grupo de pastores depende de Cristo él es la roca él es la cabeza él es quien nos manda él es el que el que ha dado todo por nosotros para que nosotros le demos todo de nosotros a él y por eso no se confundan no se confundan incluso con aquellos que quieren acusar porque a veces los que son detractores quieren acusar de que se están siguiendo a hombres y si tú estás siguiendo a un hombre incluso que puede ser alguno de nosotros estás equivocado acá venimos si queremos hacer un movimiento en Forest City a seguir a Cristo y es Cristo la cabeza debe ser fácil seguirlo Jesús mostró que la religión humana había complicado la visión de Dios y de la vida él vino a ser la religión simple y entonces Jesús resumió la religión en tener una buena relación con Dios y con el prójimo hermanos hace cuatro años venimos predicando esto con el equipo pastoral con los pastores de escuela sabática y sin embargo hay gente que se resiste a querer tener una religión simple queremos la complicación de la tradición que como siempre les digo es la moda de la iglesia la tradición es la moda de la iglesia y nos resistimos a pensar que la religión solamente es amar a Dios y amar al prójimo no hay otra cosa no hay otra cosa en la religión y eso fue lo que hizo que Jesús genere el movimiento más grande que empezó en la historia y que seguirá hasta su segunda venida los primeros seguidores transforman a un loco en un líder esto será el resultado de nuestro compromiso y conocimiento de Jesús por medio de una experiencia personal la pregunta es hermanos de Forest City ahora si les estamos dispuestos a transformar al loco de Jesús en nuestro líder y yo sé que va a haber personas también que va a decir el pastor Joel está diciendo que Jesús era un loco no pero Jesús pareció un loco y si nosotros seguimos a Jesús vamos a parecer locos también pero en nuestras manos está que la gente crea que Jesús fue enviado por Dios no está en las manos de Jesús ya Jesús nos entregó la autoridad para que su reputación esté en nuestras manos y de acuerdo a lo que nosotros somos la gente piensa de Jesús y es por eso que hay tan pocas personas que creen en el cristianismo y es por eso que el cristianismo se reúne alrededor de sistemas religiosos pero no se une alrededor de Cristo y es más cuando la gente propone que nos reunamos alrededor de Cristo nos da miedo cuando Él es la verdad Él es el camino Él es la respuesta el líder los abraza a todos como iguales Jesús dijo ya no os llamaré siervos porque el siervo no sabe lo que hace su Señor pero os he llamado amigos porque todas las cosas que oí de mi padre os la he dado a conocer ¿quién tenía más autoridad para hacer jerarquías que el mismo Jesús? y el creador del universo dijo ustedes son mis amigos les voy a dar el poder que yo tengo para que hagan las mismas obras que yo hago a ese líder seguimos a ese loco seguimos sí porque es una locura nadie entrega poder en este mundo todos queremos tener poder nos peleamos por poder las iglesias se pelean por poder ¿quién tiene más poder? ¿quién tiene el mejor puesto? ¿quién hace? no Jesús el rey del universo repartió el poder con sus discípulos si queremos ser parte de su movimiento tenemos que estar dispuestos a repartir poder también el líder abraza como iguales a todos y sus seguidores llaman a sus amigos para que se unan y yo dije hace cuatro años esta será nuestra misión el movimiento debe llegar a ser una mayoría en la minoría ¿qué quise decir con esto? una mayoría de miembros en la iglesia de Forest City deberíamos tener una experiencia real y creciente con Jesús si aquí la mayoría de los que estamos acá no tenemos una relación estrecha con Jesús fuera de acá Forest City no es movimiento pero si la mayoría de nosotros en el nivel que está con el conocimiento que Dios le dio en la incapacidad que tiene se ha entregado a Jesús y viene a esta iglesia no para cumplir con una cultura religiosa para cumplir con una tradición o para cumplir con un puesto que le han dado y cumplir con responsabilidad ese puesto sino porque realmente quiere vivir para Jesús si la mayoría de nosotros en Forest City de los que escuchan se entrega a Jesús o nos entregamos a Jesús Forest City se transforma en un movimiento si hubiera habido siete discípulos como Judas y cinco solamente entregados nunca hubiera surgido el movimiento cristiano para que haya un movimiento tiene que en un grupo haber una mayoría de gente entregada entonces volví a repetir hace cuatro años está la iglesia de Forest City dispuesta a surgir como movimiento y también pregunté ese día sin saber lo que iba a pasar están los seguidores de la internet dispuestos a surgir como movimiento 520 views hubo de ese sermón y hermanos en Forest City hubo gente que pasó al llamado pero hubo gente que permaneció en el llamado de Dios hubo gente en Forest City que no estaba entusiasmada con un pastor que venía nuevo a cambiar las cosas sino que hubo gente que entendía que las cosas solamente se pueden cambiar con Cristo y que cambiando las cosas con Cristo el camino no iba a ser de rosas no y ya lo sabemos que no fue de rosas pero Dios ha cumplido su promesa Cristo tomó las riendas y estamos hoy aquí por la gracia del Señor ¿estás tú dispuesto a formar parte de ese movimiento? y yo dije ¿cuál es la propuesta? y yo en ese momento llegaba con la cabeza y ustedes saben he crecido mucho en estos cuatro años y hoy no hubiera propuesto lo mismo que propuse ese día yo ese día propuse Jesús presidente ¿se acuerdan? y después me di cuenta que estaba re mal eso Jesús no puede ser presidente Jesús es rey no puede ser presidente el mejor sistema de gobierno que existe es la monarquía pero como nosotros somos malos y somos pecadores con el ser humano no funciona la monarquía pero con Dios es el mejor sistema de gobierno cuando hay un rey benevolente cuando hay un rey que ama no hay mejor sistema de gobierno que la monarquía y por eso el gran problema es cuando queremos hacer una monarquía a los seres humanos porque nosotros no queremos amar los seres humanos queremos destruir cada vez que hacemos un reinado queremos conquistar queremos esclavizar queremos hacer que la gente deje de pensar queremos que la gente trabaje para nosotros no nos sirven las monarquías en este mundo y por eso se ha creado una presidencia que para que haya control control de poderes ¿por qué? porque todo el mundo sabe que los seres humanos somos malos entonces tenemos que ser controlados donde hay maldad tiene que haber control pero donde está Cristo el control no existe ¿lo entendemos eso o no lo entendemos? y por eso hoy propondría les voy a proponer que Jesús sea rey que sea rey en esta iglesia que sea rey en tu vida que sea rey de este movimiento donde no existe la obligación donde no existe el control porque hemos sido llenos del Espíritu Santo y nadie nos tiene que controlar solamente el que nos controla es el Espíritu y hacemos las cosas mejor que aquellos que son controlados porque amamos como Jesús amó y para que haya verdadera fidelidad tiene que haber amor y por eso dije en ese día Jesús presidente nuestro voto será nuestra entrega ese será el voto ahora cámbienlo es Jesús rey ¿cómo lo elegimos a Jesús? cuando nos entregamos y Jesús va a ser el rey de esta iglesia cuando nos entreguemos después dije vamos a transformar a la iglesia de Forest City en un búnker del reino desde acá se va a promover así como los los que trabajan para un político hablan del político nosotros vamos a hablar de Cristo en este lugar esta plataforma va a dejar de ser el lugar para hacernos ver el lugar para hacer show off el lugar para mostrar cuantos talentos tengo y esta plataforma se tiene que transformar en el búnker de Jesucristo y saben que esta plataforma en el pasado ha causado muchos problemas y el hecho de que hoy no esté causando problemas no quiere decir que estamos a riesgo de que no causemos mañana problemas porque a los seres humanos nos gusta sobresalir nos gusta estar en el centro y en el reino de Dios solamente Jesús puede ser el centro también propusimos nos propusimos en ese día unirnos colaborar con todos los sinceros que trabajan para el reino de Dios no importa donde estén y dijimos en ese día no importa si son de otras denominaciones si aman a Cristo suficiente amén y gloria a Dios porque ustedes lo han entendido gloria a Dios porque con todas las limitaciones que tenemos a veces con equivocaciones a veces lo hacemos más o menos a veces mejor pero estamos queriendo mostrar a todos los cristianos de que somos hermanos y que estamos tan necesitados como todos lo están no somos mejores que nadie somos simplemente siervos de Jesucristo y también dijimos ese día que vamos a aplicar los principios del reino tanto en nuestras relaciones en la iglesia como en los procesos administrativos ¿por qué? porque nos encanta predicar a veces y decir Cristo la justificación por la fe el evangelio pero cuando tenemos que aplicar el evangelio a nuestras relaciones administrativas cuando tenemos una junta de nombramiento y hacemos política se acabó el evangelio cuando empezamos a manipular a la iglesia para que la iglesia siga los objetivos de unos pocos simplemente lo que estamos haciendo es pisotear a Cristo el evangelio se aplica en todo no simplemente en la teología y por eso nos propusimos que íbamos a hacer las cosas como Cristo hacía con todos los errores que tenemos porque acá alguien puede decir que pastor me va a decir que en nuestros cuatro años ustedes fueron como Cristo no pero si puedo decir que intentamos hacerlo mejor como Cristo quiere con todos nuestros errores y hemos visto los resultados pero ha sido duro ha sido duro nos propusimos orar para que Dios bendiga este movimiento mundial y terminamos el sermón diciendo no ruego solamente por esto sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos para que todos sean uno como tú o padre en mí y yo en ti también ellos sean uno en nosotros para que el mundo crea que tú me enviaste y terminé ese sermón diciendo en esto conocerán todos que son mis discípulos si tuvierais amor los unos para con los otros Dios ha sido fiel en estos cuatro años pero no ha sido fácil ¿por qué no ha sido fácil? por las limitaciones que tenemos todos como seres humanos comenzando por mí y yo quiero agradecerles hoy Iglesia de Forest City por el hecho de habernos apoyado como nos apoyaron no fue fácil para ustedes recibirnos tampoco pero Dios ha sido fiel y el hecho de que yo esté acá adelante no me ha puesto a mí adelante de ustedes como una referencia porque la única referencia es Cristo porque estos cuatro años no no por causa de ustedes sino por causa mía he tenido valles de sombra muchos valles de sombra y hoy quiero agradecerle de manera especial a mi familia perdonen que me ponga vulnerable a mi esposa y a mis hijos porque esta semana no tuve una buena semana es muy lindo predicar desde acá decir que hay que creer y yo cuando escuchaba el sermón que prediqué lo predicaba con mucha seguridad y yo lo creía no estaba haciendo ningún engaño pero después pasar por el proceso quiero decirles que muchas veces dudé y muchas veces llegué a pensar que no fue Dios el que me trajo aquí y eso quizás se lo transmití a mi familia se lo transmití a mis hijos perdonan pero Dios nuevamente me me habló esta semana y quiero decirle algunas cosas que me pasaron por dedicarme tanto y yo no soy un super trabajador o sea que no no me no me estoy pintando acá como el hombre que está siempre trabajando y todo eso pero he descuidado a mi familia por el trabajo y hoy quiero decirles mañana me voy con Jeremías a Turquía y Amelia Yael y Eliana si Dios quiere en unas semanas van para Italia donde están mis suegros y allí nos vamos a encontrar pero quiero decirles que voy a encarar mi ministerio de manera diferente cuando vuelvan no quiero dejar a mi familia de lado y quiero pedirles perdón especialmente a mis tres hijos perdón no estaba planificado esto porque los amo más que nunca pero también reconozco que en este tiempo los he descuidado no sé bien cómo lo voy a hacer porque soy una persona limitada otra de las cosas que me pasó en estos especialmente estos dos últimos años a pesar de que Dios está bendiciendo porque Dios es fiel yo desde que comencé mi ministerio desde antes que comenzara mi ministerio todos los días dedicaba dos horas a mi meditación personal y desde que nos mudamos y desde que nos mudamos a Maundora que fue una mala decisión nos equivocamos realmente y ahora que Dios nos perdone pero mi tiempo con Dios varió muchísimo y por la etapa de la vida que estamos teniendo y no he dejado de hacerme culto personal pero ya no puedo no he podido dedicar a Dios y eso hace que los embates yo soy una persona muy débil soy muy fuerte cuando estoy en Dios pero soy muy débil cuando cuando lo pierdo a Él y sí Dios me ha dado el privilegio de predicar sermones que fueron bien preparados le he dedicado tiempo a los sermones he tratado de alimentar pero he dejado de pasar tiempo yo personal con Dios para alimentarme yo directamente de Él y por qué les cuento esto les cuento para que vean que acá si depende de un ser humano estamos todos perdidos depende de Jesús todo esto y Jesús ha sido fiel ha sido fiel quiero agradecer de manera especial a Dios gracias gracias quiero agradecer de manera especial por el grupo de de pastores que me dio para trabajar al lado mío quiero agradecer por Daniel quiero agradecer por Angelo quiero agradecer por Denar y quiero agradecer por todo el equipo de pastores de célula quiero agradecer por Andrés como anciano porque sin ellos no estaríamos acá no podríamos llegar acá sin ellos no estaríamos viviendo lo que estamos viviendo si tenemos limitaciones es más los otros días decíamos nos conocemos y ya conocemos cuáles son nuestros errores y todo eso y así todos nos amamos y quiero decirles que estamos haciendo un cambio Angelo está pasando de pastor asociado y estamos trabajando o no estamos trabajando sino que estamos orando la conferencia tiene que mandarnos un pastor de jóvenes hay una lista de unas cinco personas y es vital hermanos que esa persona sea una persona que Dios mande y no sea alguien mandado por el hombre no sea alguien elegido por mí no alguien elegido por otra persona sino que sea alguien elegido por Dios y que venga y por supuesto para descubrir quién es nosotros como el equipo pastoral vamos a tener que orar para que Dios nos dé la sabiduría y la conferencia tendrá que orar para que Dios le dé la sabiduría pero por favor hermanos esto es clave pónganlo en oración esa persona teóricamente tendría que estar para agosto ya tendría que estar aquí en la iglesia no se acerquen para dar nombres o sea porque si es por nombres puede haber miles de nombres oren para que Dios a las personas que tienen que elegir las cruce con el nombre que Dios eligió y yo sé que si lo hacemos todos porque somos un movimiento si lo hacemos todos Dios va a traer a la persona que tiene que unirse aquí con nosotros a este peregrinaje que todos estamos siguiendo y por eso hermanos Dios ha hecho muchas cosas pero quisiera terminar me quedan unos pocos minutos justamente esto era lo que iba a hacer esta mañana pero vamos a hablar de Jesús y quiero escuchar la Biblia dice que hay que confesar a Jesús para que Jesús se haga se haga carne en nosotros para que las decisiones que tomamos con Él se profundicen en nuestra vida y por eso quiero para el que en estos cuatro años simplemente habrá alguien aquí que en estos cuatro años pasó de fariseo a discípulo de Jesús y yo quisiera escuchar puntualmente su testimonio habrá un fariseo estoy hablando de un fariseo no estoy hablando de otra persona ustedes saben que yo muchas veces dije que fui un fariseo y lo fui y Dios me cambió no fue en estos cuatro años todavía sigo siendo un fariseo digamos me sale el fariseo pero creo que ya soy un discípulo de Cristo habrá alguien en estos cuatro años que se transformó de un fariseo a discípulo y que pudiera dar su testimonio aquí corto al punto de decir yo y podría decir esto fue lo que cuando me hice discípulo de Jesús habrá alguien y yo sé que es muy arriesgado lo que estoy haciendo porque pasar acá adelante da mucho miedo muchas veces nadie no se hagan problema allá ¿quién? muy bien ¿hay un micrófono? gracias ¿cómo es tu nombre? Marjan María contanos bueno mi nombre es Marjan Sifonte soy de Cuba y en Cuba iba a una iglesia en la que creo que todos los que me conocieron allá siempre pensaron que era muy buena cristiana y pues yo amaba a Dios de verdad pero siempre me enseñaron que tenía que ser perfecta para poder por así decirlo hacer ¿cómo explicarlo? como para poderle agradar a Dios debía de ser perfecta y yo me volví cuando ya era adolescente y pues más grande me volví así muy farisea y recuerdo y recuerdo que fui directora de jóvenes allá y en un año muchos jóvenes hicieron lo que no debían de hacer y cuando estábamos en la junta de la iglesia yo estaba deseosa que los censuraran a todos porque me molestaba yo estaba en la escuela apenas había entrado en primer año de preparatoria me molestaba que mis compañeros me decían no si esos jóvenes son adventistas y mira todo lo malo ¿qué hacen? pues tú eres la única que sirve me decían y pues yo decía esta gente que da tremendo mal ejemplo yo los quería porque eran mis amigos pero a la vez me molestaba con ellos por eso y pues así fui pensando que eso estaba correcto tristemente no fui una buena directora de jóvenes para ellos y cuando luego después de unos años viviendo en México empecé a escucharlo a usted y también conocí a diferentes personas en México que me enseñaron más acerca de lo que era ser realmente cristianos y creer en Dios y entendí que Dios siempre me iba a aceptar como quiera y además de eso cometí muchos errores seguidos y me di cuenta que Dios aún así me perdonaba y me amaba y dije que bueno ya no soy perfecta y me alegro por eso y también me di cuenta que aún así en toda mi imperfección Dios me amaba y pude entender quién era verdaderamente Dios muchas gracias Dios te bendiga Gloria a Dios voy a pedir otro testimonio ahora voy a pedir un testimonio de alguien que en estos cuatro años estaba viviendo libertinamente sin importarle absolutamente nada y en estos cuatro años se encontró con Cristo y no es perfecto pero le han entregado su corazón y quiere vivir para él ¿habrá alguien? yo sé que esto es difícil pero alguien que no le importaba realmente esto de tener una imagen o algo por estilo pero que estaba en pecado y que en estos cuatro años se encontró en algún momento con Jesús y ahora es un discípulo o una discípula ¿habrá alguien? muy bien no hay nadie y esto yo ya lo tengo pensado no estoy inventando los testimonios que iba y por qué por qué doy esta oportunidad doy esta oportunidad porque si alguien quiere terminar con su pasado tiene que estar dispuesto no a decir todas las cosas que hizo pero a descubrirlo porque tiene seguridad que tiene perdón en Cristo y por eso hago este llamado y por eso la persona que ya no tiene de qué avergonzarse no porque fue perfecta sino porque Cristo la perdonó y ahora tiene paz en Jesús le hace bien confesar su nombre ¿habrá alguien? muy bien y el tercer testimonio que voy a pedir es de una persona que estaba acostumbrada a ser política en la iglesia a mentir a veces o no digo que esto doy ejemplos a pasar rumores a pasar chismes a ponerse de acuerdo antes de la junta para ir y pelear una situación y que en este en estos cuatro años se encontró con Jesús y decidió cambiar toda esa politiquería en hacer las cosas con los principios del reino y que hoy puede decir estoy siguiendo los principios de Cristo administrativamente en el área de la iglesia que me toca fungir ¿habrá alguien que puede dar testimonio de eso? yo sé que es tensionante esto ¿por qué hago estos llamados? porque yo todo lo que les estoy diciendo yo fui más del lado fariseo pero todo fariseo es un libertino interior y todo libertino termina siendo un fariseo también y todo fariseo también no usa la honestidad en los trámites administrativos a veces mienten a veces se miente en un voto de junta o en alguna cuestión y por eso si el evangelio no lo llevamos a todas las áreas de la vida no no ganamos nada yo simplemente quiero decirles hermanos y no no hay más testimonios entonces pero quiero decirles si ustedes han sido han visto que Dios en estos años ha sido fiel y quiero vuelvo a agradecerles por haberme aceptado con todas las limitaciones que tenemos como ser humano para poder seguir avanzando en este camino en el cual todos somos parte y en el cual Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros y tiene un propósito para que nosotros juntos hagamos lo que Él lo que Él quiere quiero también saludar a los de Internet porque siempre digo que la iglesia de Internet es mucho más real que la iglesia presencial ¿por qué la iglesia de Internet es más real que la presencial? porque la iglesia de Internet asiste porque quiere asistir el presencial muchas veces asiste porque tiene que asistir el presencial muchas veces asiste porque hay un programa que tiene que participar pero cuando puede tomarse vacaciones el presencial muchas veces dice ya fui tres veces así que ahora puedo faltar una y no es cuestión de faltar y venir sino que muchas veces el presencial no tiene el fuego del espíritu en cambio el que el que escucha por Internet es porque quiere escuchar nadie lo está obligando por supuesto hay muchos que vienen que vienen porque podrían verlo incluso desde la casa esto desde su cama sin embargo desean venir porque quieren y nos agradamos en adorar todos juntos pero quiero agradecerles también a todos los de Internet que han sido fieles a Cristo porque en la iglesia de Forest City no es el movimiento que Dios está levantando sino que nosotros somos parte del movimiento que está levantando en el mundo Dios así como dijo Mayra si mal no recuerdo ella dijo que en México había personas también que la llevaron a Jesús y en todos lados están surgiendo personas que quieren hacer de la iglesia algo más que una institución hay en todo el mundo hay personas que están empezando a decir me juego por Jesús ya no pienso más en los seres humanos es con Jesús que quiero sellar mi suerte y por eso yo quiero simplemente terminar iglesia de Forest City acá estamos comenzando una nueva etapa cuando yo y el próximo pastor comenzamos la etapa real de esta iglesia siempre lo dije a la conferencia le dije yo no puedo comenzar el proyecto de la iglesia de Forest City hasta que no tenga todo mi equipo pastoral porque viene un equipo pastoral que no entiende el proyecto y puede desarmar todo no sé si me entiendo me hago explicar perdón entonces por eso estamos por comenzar algo nuevo y por eso yo les pido que oremos en esta semana en estos meses nosotros nos vamos ahora pero la iglesia va a quedar a cargo de Daniel de Angelo y de Denar por favor no tengo que pedirles esto yo no tengo ningún tipo de ansiedad de irme y por favor no me llamen o sea es que no necesito porque ellos son no necesito aclararlo ustedes lo saben somos un equipo y falta uno y nos nos complementamos estamos en comunicación continua no somos perfectos tenemos errores a veces tenemos diferencias pero estamos unidos en Cristo hoy y nos sentimos unidos a ustedes yo todavía no conozco a todos los de la iglesia y posiblemente nunca los conozca a todos pero quiero decirles que los amo porque siento el amor de ustedes y quizás eso está mal porque si no sentiera el amor de ustedes tendría que amarlos igual pero eso me dice que ustedes posiblemente hasta estén mejor con Dios que yo tendríamos que probar a ver ustedes me tendrían que odiar para probar si realmente mi amor es verdadero porque si ustedes me odian y yo los odio entonces yo no estoy con Cristo y si yo los odio y ustedes me odian entonces ustedes no están con Cristo el que está con Cristo ama incluso a sus enemigos y por eso la única prueba para eso o sea la única condición que me queda para eso es entregarme y por eso acá no estamos poniendo la vara baja no sé nadie se equivoque que acá en Forest City estamos poniendo la vara baja no hay vara más alta que amar a los enemigos y para amar a los enemigos hay que estar dispuesto a entregarse yo puedo ponerme empezar a vestirme como como Jaime White y no amar a mi enemigo puedo dar diezmo de todas mis entradas y no amar a mi enemigo puedo dejar de trabajar 24 horas cada sábado y no amar a mi enemigo puedo venir y cantar acá canto de los pioneros que incluso que sean a capela y no amar a mis enemigos porque la prueba Jesús lo dijo que la prueba del verdadero cristianismo está en el amor y el amor se prueba cuando un enemigo va en contra mí es muy fácil amar dijo Jesús a tus hijos es muy fácil amar a tu amigo eso lo hacen los publicanos dijo Jesús pero la verdadera prueba es cuando amamos a nuestros enemigos y Fuercito y si vamos a hacer movimiento y vamos a levantar a Cristo no esperemos otra cosa que persecución y cuando nos persigan es la oportunidad que Dios nos da para mostrar quien es Él amando y por eso no nos confundamos no pensemos que porque alguien nos tira piedra nosotros estamos justificados para tirarle piedras para atrás no cuando alguien nos tira piedras es la oportunidad de arrodillarnos y decirle al Señor Señor dame tu santo espíritu porque quiero amar como tú amas y si eso llega a suceder en Forest City hermanos este movimiento no para hasta la segunda venida de Cristo y nos uniremos al movimiento del mundo que está levantando a Cristo y que está viviendo para Él y que está viviendo